Las fuertes lluvias registradas el fin de semana provocaron afectaciones en la costa caribe. Según una nota de prensa emitida por el ejército de Nicaragua, unas 135 personas fueron evacuadas ante la crecida del río Escondido. De las personas evacuadas por la fuerza naval habían 55 mujeres, 40 hombres y 36 niños, quienes fueron trasladados desde los barrios San Pedro, Juan Pastor Castillo, Río Berto López, Primavera, Oscar Brenes, Hugo Chávez y Rosario Murillo. Las familias fueron trasladadas a siete albergues ubicados en la ciudad del Rama, región autónoma de la costa caribe sur, esto como medida de prevención. Además, en el sector del empalme de Alamicamba, en carretera Siuna-Rosita, las ingenian para poder cruzar por el desborde del río Cujahuala. Según medios locales, los vehículos pequeños están varados. En el Rama se reportan 24 casas afectadas, equivalente a 24 familias, con un total de 97 personas afectadas, de ellos 38 niños. 22 familias han sido autoevacuadas en albergues y también reportan graves daños registrados en el sector de Buenos Aires en la carretera Bluefields-Nueva Guinea del Caribe Sur, en la cual hubo socavamiento producto de las constantes lluvias de las últimas horas. Un tramo de la calle se hundió, hay que poner una señal porque si no va a haber una gran tragedia. Y si fuera poco, esta mañana pobladores de Bilwi reportaron que uno de los cables que se usa para alar la plana ferry donde transportan los vehículos para pasar por el río Guaguabum se reventó y el río continúa creciendo. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofenas, las lluvias podrían continuar debido al ingreso de la onda tropical número 10 por el territorio nacional. Tenemos la onda tropical número 9 localizada frente a las costas de México y el Pacífico de Centroamérica. La número 10 que estará ingresando en las próximas horas desde el Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense y desplazándose durante el transcurso de este día. La número 10 ingresando al territorio nacional, la número 11 del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, la número 12 y la número 13 circulando siempre hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy pues mantenemos que estará pasando la onda tropical número 10 afectando Honduras, Nicaragua, El Salvador y estará generándose pues algunas condiciones de lluvia. Siempre mantenemos en el sureste de Nicaragua una baja presión de 1.009 miliovares localizada cerca entre Panamá y Colombia que tiene efectos sobre las corrientes del monzón parte del ingreso de la onda tropical número 10 al territorio nacional para durante el transcurso de este día y se mantiene su desplazamiento el cual estará generando algunas condiciones de lluvia tanto en el territorio de Honduras como en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.